Porque el coro es metido, o cuando sabe, que todos los dan, todos los dan, y este texto, tiene que usar el texto, estos todos lo pasan de moda, hay que estar en el cable mano, el sombra, o que es el coro, se obtiene un mensaje precioso, no son como las canciones, las canciones del mundo, que esas no tienen ni buen mensaje, títulos feos, 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 feos. ¿Alguna vez oiga canciones antes? Aliento, no sea como están normales, no digan que nació un lugar cristiano, uno sí, bueno, nosotros no, pero miren canciones en el mundo, cuando lo pasan hoy en los títulos, hay una que se llama, que le manden el polvo, ¿qué significa esto alcalde? Nada, la mesa es el más afuera, hoy te estaba desatando en la mesa y no ha hablado. Ahora que aquí ninguno ya está en la mesa, miren, mi padre era niño, como aquí era niño, como aquí era niño, yo iba a una canción que ya tenía, que se llamaba, que se mueran los peos. ¿Qué se mueran los peos? Sí, señor. ¿Y todavía no te has jugado a ir con la verdad? ¿Estás bien con el espíritu hacia atrás? Lo que pasa es que el marido de la línea de Cristo dice que va a ser una nueva aplicación. Y por muy feo que no sea, el señor Hernández de la vida, va a ser buena, sí, se me resulta. Buen, 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 ya sí, ya sí, ya sí. bueno, seguimos el gran pecado de los compadres a ellos no lo cantamos los compadres ya no lo cantamos lo cantábamos con la mano de verito de verito hace muchos años de todos los decantes y las decantes chiquitas bienvenidos hermanos gloria al señor este canto es tan viejito que los pobres no lo saben cantemos al estilo del chaco aleluya 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 fue y ya la y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!